Saludamos a nuestra compañera Rosana Villalba, quien retorna, ya le hemos dado la bienvenida aquí en Noticias Paraguay, un gustazo enorme realmente, mucha emoción que tuvimos aquí al tenerla de vuelta a Rosana. Bienvenida a Código Peligro, Rosana, realmente un gustazo enorme escucharte. Buenas tardes Enrique, buenas tardes para todos, el gusto es mío, la satisfacción inmensa de volver a estar en contacto con ustedes, es informar aquí desde mi zona de cobertura. Igualmente Rosana, ya te lo hemos dicho públicamente, privado, de todas las formas, y no nos vamos a cansar de decirte que estamos muy pero muy felices de tenerte de vuelta. Y ahora con un caso muy curioso, cocaína en la casita del perro, Rosana. Como bien explicabas Enrique, los traficantes se ingenian para tratar de burlar a los investigadores, a los órganos de control, pero nuevamente sospechoso no salió con las suyas porque los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y el fiscal Elvio Aguilera ingresaron a la vivienda ubicada en el barrio Ciudad Nueva, aquí de Ciudad del Este. En la casa, dentro de la casa no encontraron indicios suficientes, por lo que realizaron una minuciosa verificación hasta dirigirse a lo que aparentemente era una casita para la mascota de la vivienda. Allí encontraron una alfombra, al retirar la alfombra ya se percataron de que esto ocultaba una abertura. Al retirar la pieza que estaba allí ya pudieron percatarse de que había una fosa y en su interior estaban guardados más de 5 kilos de cocaína. También en el sitio estaba una prensa. Ya siguiendo con los demás datos que tenían, fueron hasta otra vivienda ubicada a apenas mil metros del lugar y allí encontraron más evidencias de que hacen suponer a los investigadores de que la persona ya identificada como César Villalba, de 35 años, se dedicaría a procesar cocaína pura para aumentar su volumen y preparar los panes para su comercialización, ya que en esta segunda casa también encontraron prensas de metal, sellos de madera y moldes rústicos. Estos sellos también tenían marcas que eran impregnadas por estos paquetes de cocaína. A la investigación está a cargo del fiscal Elvio Aguilera. Escuchemos lo que explicaba, las sospechas que tiene en relación al trabajo que estaría realizando el detenido. Adelante. A continuo, un grupo aparentemente en la guarda de la sospecha y colaboraba con el grupo. Y después, la preparación de mi prensa, el arte hidráulico, el aula con un lobo para comprimir la sustancia, todo eso. Bueno, Rosana, sorprendidos también nosotros por la creatividad de los criminales, ¿verdad? A la hora de esconder la droga. La semana pasada tuvimos en una piña, inclusive en el aeropuerto, y bueno, esta vez en la casita del pobre perro. Rosana, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.